Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, familia bonita de sin pretextos? ¿Qué andan haciendo? Les cuento que voy a hacer un pastel de zanahoria flojo, de cajita. Ya saben que a mí me encanta hacer pasteles de cajita. Son más prácticos, pero mejorados. No tal cual como dice ahí en la cajita, sino a mi manera. Y eso es lo que les quiero mostrar, que voy a hacer un pastel de zanahoria. Pero yo he descubierto que realmente no es de zanahoria. Por eso yo sí le voy a agregar zanahoria, ¿verdad? Y les voy a mostrar que lo que trae el pastel no es zanahoria. Eso es lo que quiero hacer, que salga riquísimo. Y lo primero que tengo que batir, pues es un poco de mantequilla. Una media taza más o menos de mantequilla, dos huevos. Y vamos a ir mezclando poco a poquito para que se vayan integrando. Puedes dejarla, para que no te pase como a mí, que queden las bolitas de la mantequilla. Puedes dejarla fuera del refrigerador por dos o tres horas y así va a ser más práctico, más rápido hacerlo. Entonces vamos ahí de poco a poquito, vamos a ir mezclando. Ya que mezclamos bien los dos huevos y la mantequilla. Si no tienes mantequilla, puedes utilizar aceite, media tacita de aceite. Y le estoy agregando una pizquita nada más, una pizquita solamente, de nuez moscada. Puedes omitirla, no necesariamente. Y una cucharadita de canela, media cucharadita hasta una cucharadita. Más o menos una media cucharadita agregué yo. Y lo que estamos haciendo es mezclar, mezclar muy bien. Bien, esta parte que estoy mezclando es porque agregué media taza de leche en polvo o crema para café. Si no tienes leche en polvo, puedes utilizar crema para café. Lo siguiente que estoy agregando es un poco de vainilla, una cucharadita de vainilla. Y lo vamos a humedecer con leche. Leche común o pudieras utilizar agua, como te marca la cajita. Pero es más deliciosa así. Si no tienes leche en polvo, puedes utilizar crema. O bien, puedes utilizar en lugar de crema, crema para café. De esa en polvo. Y ahora sí, vamos a la harina de cajita para pastel de zanahoria. Pero yo lo he colado. Se supone que trae trocitos de zanahoria a la harina. Pues vamos a vaciar estos trocitos disque de zanahoria. Los voy a vaciar yo en una porción que tengo de jugo. Yo rayé dos zanahorias grandes y las exprimí. Bien, bien las exprimí. Les saqué todo el juguito para que me quedara solamente la zanahoria sin agua. Lo más seca posible. Y en ese juguito es que he colocado estos grumitos que quedaron en el colador. Que en realidad son unos trocitos de colorante. Pero eso lo vamos a aprovechar. Nos va a servir también. Nos va a servir más adelante. Y en lugar de eso, lo hemos sacado y le vamos a agregar realmente zanahoria. Así que, como la rayé, con un rallador de queso. O bien la puedes picar en trocitos muy, muy pequeños, muy menuditos. Para que no te queden tan gruesos, ¿verdad? Y se cocinen bien. Aquí lo único que hay que hacer, como todo pastel de cajita, mezclar muy bien todo. Integrar bien el huevo, la mantequilla o aceite. Y la leche. La leche en polvo le da un sabor muy rico. Pero no es necesario. Lo puedes hacer sin la leche en polvo. O como te decía, puedes utilizar crema también. Una media o una tacita de crema. Eso hace que... La crema hace que el pastel salga como más suavecito, más húmedo. No salga tan seco. Una vez que ya tenemos la mezcla, que ya la tenemos lo suficientemente integrada, no hay que batirla. Si acaso un minuto o dos, hay que batir bien, mezclar bien. Y una vez que ya están integrados los ingredientes, hay que batir por un minuto. Y luego sí, agregamos la zanahoria. Y entonces con una palita la vamos a integrar bien nada más. Mezclar y lo vamos a llevar al molde. Si lo hicieras en batidora es igual, mismo proceso. Batir bien por un minuto y ya. Quizá a mano tengas que batir un poquito más para que se... Solo que se integren los ingredientes. Yo he colocado abajo papel para hornear. Pero también si no tienes este papel para hornear, puedes utilizar... Puedes engrasar el molde y enharinarlo. Debemos cuidar que la mezcla no nos quede muy aguada. Porque la zanahoria, al estarse cocinando, va a soltar jugo. Y tardaría muchísimo en cocerse. De por sí, tarda entre 45 minutos y una hora. Entre 45 y 60 minutos. ¿Por qué tarda tanto? Por la humedad de la zanahoria. Por eso tarda tanto. Por eso te digo que consideres dejar la mezcla un poco seca. Espesa más bien, no seca. Un poco espesa para que ya con la zanahoria ya se humedezca y ya quede lo necesariamente bien. Bien la consistencia. Mira, como ves aquí, se derritió la zanahoria. No nos quedó nada. Se derritió lo que supuestamente era zanahoria y no nos quedó nada. Y si no tuvieras esta opción de quitar los grumitos, puedes utilizar cúrcuma. Por eso te la mostraba yo ahí. O colorante artificial. Pero me gusta más la cúrcuma porque es natural. Voy a cortar unas hojitas de zanahoria ya de mi huerto. Acuérdense que mi canal es de cocina rico con huerto en casa. Sin pretexto, ¿verdad? Es las dos cosas. Huerto y cocino con lo que traigo del huerto. Y otras cosas como los pasteles, por ejemplo. Este pastel pues lleva las hojitas y lleva zanahoria. Yo con una zanahoria formé dos, dos, no, creo que tres. Formé tres pequeñas zanahorias. Con un cuchillito les di la forma de zanahoria. Bueno, diz que forma, ¿verdad? Ya tú juzgarás. Y aquí lo único que vamos a hacer es ir poniendo una porción de la crema. Te voy a dejar aquí en la i el video de las cremas. Yo hice un video recientemente de crema y guardé. Ahí te vas a poder fijar en las vasijitas. En esas vasijitas porque te quería mostrar qué cantidad salía de un litro de nata y queso para montar. Cuánta cantidad salía de chantilly. Y por ahí te voy a dejar el video. Ya lo subí a mi canal hace un tiempito. Y con eso es que estoy montando este pequeño pastel. Y le estoy agregando coco. Es muy buena la consistencia del pastel de zanahoria con nuez y coco. Sabe muy, muy rico. Puedes agregar más crema. Yo solamente lo cubrí un poquito. Como te puedes dar cuenta no se ve muy, muy cubierto. Porque lo voy a cubrir realmente con el coco rallado. Le voy a ir agregando así coco con la mano. Y nada más le puse un poquito de crema para que se pegue. Pero igual puedes tú agregar más crema y cubrirlo realmente bien de crema. A mí casi siempre me interesa más que los pasteles lleven mucha crema adentro, más que afuera. Y con el colorante que hicimos del jugo de zanahoria con los, con las, ¿cómo se llaman? No recuerdo ahorita cómo se llaman. Virutas. Con las virutitas de colorante artificial que traía ahí de zanahoria artificial. Y si no te da el color, como en mi caso, que quieras subir más el tono. Mira, puedes agregar cúrcuma. O puedes agregar colorante amarillo también. O anaranjado. Y aquí, así es como ha quedado. Yo le voy a hacer aquí de la misma crema un caminito aquí por la orilla nada más. Y adentro le voy a agregar la otra, la de zanahoria. Solamente para darle un poco de color nada más. Aquí en el video no se aprecia mucho el color, pero realmente sí, sí está, está más fuertecito el color que como se mira en el video. Aquí voy a colocar solamente las zanahorias y unas hojitas ahí de las zanahorias que corté. Y ya, eso es todo. Y vamos a cortar una porción para ver qué tal nos quedó. Es muy sabroso el pastel de zanahoria, pero yo sí te recomiendo eso. Colócale a zanahoria rallada, porque si lo haces así en la cajita tal cual, a lo mejor te sabe a zanahoria, pero realmente ya vimos que no es de zanahoria. Entonces, hazle así, rayale zanahoria. Lo único que tardará un poquito más en cocinarse, unos 15, 20 minutos más. Además, es bien importante que yo te comente por qué yo coloqué la nuez encima y no adentro, porque hay un miembro en la familia que es alérgico a la nuez. Entonces, si yo coloco la nuez, pudiera tener algún problema, ¿verdad?, comerse el bizcocho. Te comento esto, perdón, porque es más sabroso si tiene los trocitos de nuez adentro. Nuez y zanahoria adentro, mmm, delicioso. La nuez, la zanahoria, la nuez moscada y la canela le dan un delicioso sabor. Así que espero que te haya gustado. Ahí puedes ver, donde partimos la rebanada, puedes ver ahí los grumitos de la zanahoria. Zanahoria natural cultivada en mi patio. ¿Quieres ver cómo lo hago? Ve a la sección de huerto en casa en mi canal y ahí vas a encontrar los videos. Que tengas un bonito día. Muchas gracias por estar aquí visitando mi canal. Si ya eres parte de la comunidad de Sin Pretextos, gracias por apoyarme. Si no lo eres, suscríbete y forma parte de esta hermosa familia de Sin Pretextos. Bendito día para ti.